Misty Ben, Misty Ben, Misty Ben Hello my beautiful muffin El día de hoy, tengo un video super especial Tu ya sabes que cuando yo estoy en esta posición Mentira es primera vez que grabo así No se de mi pie, ahí está ya El día de hoy tenemos un huevir contesta Porque simplemente hace mucho no contestamos sus preguntas O comentamos en alguno de sus comentarios Así que let's fucking do it Estoy listo con mi celular Tu estas listo, I don't think so Paul Bernal ¿Cómo fue tu primer encuentro contigo mismo En el cual decidiste abrirte paso a algo mejor? ¿Qué es esto? ¿El Titanic? ¿O por qué empezamos tan profundo? Hace años, en mi primera relación Yo iba a todos lados con esta persona Me fui de Mérida para vivir en Toronto Antes estuve en Massachusetts Y no es que me esté quejando de esa relación Sino que llegó un punto en el que él quería seguir Viajando por el mundo y viviendo en otros lados Porque no le gusta vivir en México Y ahorita él se encuentra felizmente viviendo en los Estados Unidos Con su divino esposo Pero yo ya no quería seguir viajando Entonces ahí fue donde tienes que escoger Haces lo que tú de verdad quieres hacer Y creces como lo que estás haciendo O sea, en mi caso esto, mi trabajo Que en ese momento estaba yo como que empezando bien O sigues de borrego por la vida Y pues decides hacer lo que tú tienes que hacer Y pues me va bien Ana Marcela Ballen ¿Cuál es el secreto más grande que tienes? No te lo voy a decir ¿Tú creíste que yo iba a caer, va? ¿Tú creíste? ¿Tú dijiste, eh, Guavir va a caer? ¿Tú crees que yo te voy a contar algo que hizo Dada hace un tiempo? No, no es cierto Jennifer Barrera ¿Cómo es que empezaste a hacer videos de Bebé Guavir? Es hermoso, amo sus videos Hashtag soy tu fan Fíjate que Bebé Guavir empezó de una manera muy chistosa Yo haciendo un Reels Porque en algún momento como que empecé a hacer en la pandemia Reels de la tía Alice Y quería yo un Reels en donde alguien, ¿no? Yo despertaba a la tía Alice para X cosa El pequeño sketch o reel Terminó siendo Gabriel despierta a la tía Alice Para pedirle que lo lleve a la papelería Antes de ir a la escuela Pero obviamente no quería yo, Gabriel Despertar a la tía Alice así O sea, como que ya tremendo burrón Y dije ¿Cómo puedo hacer que Gabriel se vea bebé? Y recordé que un colega mío de Instagram Con el que ya de hecho he hecho cosas así Como que cocinando a distancia Porque él es español, Rubén Tonces Tiene un personaje que se llama El niño anti-COVID Una cosa así Donde él tiene este filtro, ¿no? El filtro del bebé Y yo dije Ah, pues puede ser Me puedo poner el filtro Y pues ya es bebé Guavir Despertando a la tía Alice Pues así fue, así funcionó Así lo hicimos Y a la gente le gustó Y la gente quería ver más de bebé Guavir Y ya así como que Ok, pero ¿qué puedo hacer? Entonces pones a volar tu imaginación Y dije Mira, ni siquiera lo voy a forzar Simplemente voy a hacer Las cosas que yo hacía de chico Y cosas que yo sé que hice Por anécdotas de mi mamá Y pues nada Así surge bebé Guavir Y creo que está cute No sé Daniel Viescas ¿Qué hay en los bolsillos de tus shorts? Ahorita nada Porque no tengo short No, no es cierto Sí tengo short Pero no tengo nada, nene Pablo Alvarenga Hernández Si fueras un pan dulce ¿Qué pan serías y por qué? Esa es una muy buena pregunta Un tutti ¿Conocen el tutti? Yo no sé si el tutti es como que un pan Nada más como que Yucateco Pero es básicamente Como una concha Sin lo de afuera Pero tiene azúcar Está como que escarchado de azúcar Y adentro tiene queso Pero no queso Philadelphia Es queso Según yo es como queso daisy No sé Yo creo que sería un tutti Pero porque me gusta Ahora El otro día fui a un restaurante Y esto no es broma Se los juro Fui a un lugar Y pues pedimos obviamente La charola de panes Ubicas que cuando entras Te dicen ¿Qué hay de café? Sí Y obviamente si sabes Que tiene charola de panes Pues dices Me trae la charola de panes Te traen la charola de panes Y tú escoges Tenían conchas rellenas de queso Tenían strudel de manzana Tenían muffins Tenían todo lo que te puedas imaginar Todo lo que tiene Una canasta básica de panes De cualquier restaurante Pero tenían uno Que era como un muffin Como un Del tamaño de un cupcake Pero como un muffin Que por fuera tenía nutella Y por dentro Perdón es una cochina Lo que voy a decir Les advierto que es una cerdada Pido disculpas Entonces por fuera tenía nutella Y por dentro tenía queso Filadelfia Y le pregunté Obviamente yo me interesé En ese panecillo Porque tenía nutella por fuera Queso filadelfia por dentro Cada vez que le digo al muchacho Yo quiero uno de esos Y le pregunté ¿Cómo se llama? Y me dijo un nombre Que según yo O sea sonaba como que algo maya ¿Ok? Pero Ajá Como que no lo entendí Y me dice Mira Vulgarmente A este pan Se le llama C***o Obviamente ya lo re que te censuré C-U-L-I-T-O Ya El caso es que Digo Obviamente Si te estás preguntando Ahorita en tu casa ¿Por qué se llama así? Entonces es que No tienes nada que hacer acá O sea Blanco por dentro Y de eso fuera Tiene Nutella Just like an ass Yo creo que sería ese I love it Suemi pasos Espero no ser imprudente Te conocí con edad 88 Pero luego me desconecté De YouTube Por un buen tiempo ¿Qué pasó después de eso Hasta el día de hoy? ¿Volverán a colaborar? ¿O han hecho colaboraciones recientes? Trataré de ponerme al día Por cierto Me encantan los videos de Bebé Guavir Muchas gracias Suemi Ok ¿Qué ha pasado? Nena Pues te perdiste ya toda una vida Ponte al día No Obviamente no hemos hecho Ninguna colaboración reciente Porque Hashtag Pandemia Pero Nada Dada está felizmente viviendo En la ciudad de México Yo estoy aquí radicando En la hermosa ciudad de Mérida La ciudad blanca Seguimos siendo amigos Mucha gente cree que nos peleamos O que no nos llevamos No sé por qué Pero Wrong Pero no Todo bien Ponte al día Todo muy bien Diviértete Wilma Gamboa ¿Ahora cuál es el oso más grande de tu vida? Cállate Te lo voy a contar Bueno la verdad es que He tenido muchos osos Pero Esto no es muy reciente Pero pasó creo que el año pasado más o menos Ya estábamos en pandemia Estaba yo obviamente hablando con O sea bueno Estaba yo con unas personas Eran amigos míos Pero estábamos hablando mal De ciertas personas No hablando mal Así de que de verdad Con mucho odio Pero obviamente estamos criticando ¿No? Entonces cada quien está mencionando Y yo mencioné a una persona De la cual no habíamos estado hablando Yo dije Tipo No sé Te lo voy a parafrasear Te lo voy a inventar De que Ay no sé ¿Sabes quién está fatal? Brittany Yahaira O sea Brittany Yahaira de verdad Es una persona que Me cae mal Y bla 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 Y comienzo a despotricarme Así se dice ¿Quién sabe? No se voltea uno de ellos Y me dice Es mi primo Y yo así de Y típico que lo tratas De arreglar tipo Y es que en realidad No me cae mal Ya sabes Es una muy buena persona Pero o sea O sea Mi punto de vista O sea Nada que ver Ya yo ya Vaya codido Y le dije ¿Sabes qué? Perdón por hablar así Se comenzó a reír Obviamente Me dio mucha pena En ese momento Pero pues ni modo Lo he hecho Hecho está Y lo que de verdad piensas Pues de verdad piensas Pero que estuvo mal Que yo esté criticando No critiquen Moisés Pasos Ramírez Como buen yucateco ¿Sabes diferenciar el pollo y el pavo En un salbute? ¿Por qué? Y detalla tu respuesta No lo sé diferenciar O sea En cuestión de sabor No lo sé diferenciar Pero Que horror De verdad Disculpen la molestia Pero se murió la batería de la cámara Pero seguimos Las veces que yo he pedido pavo Tiene un colorcito rojo por fuera Que es como el achiote El pollo A menos de que lo hayan hecho con achiote No va a tener ese colorcito Pero De probarlo Así de que Lo pruebo Esto es pollo No Esto es pavo La verdad ¿Quién sabe? Nunca me había puesto a pensar en eso Nunca Nunca me he tomado la molestia ¿Ustedes sí? ¿Acaso tú sabes diferenciar Entre el pollo y el pavo? ¿Cuándo vienes a Motul A comer huevos motuleños Y te de una vuelta En el mototaxi? Tú di rana Y yo salto De hecho les voy a decir una cosa No hace mucho Fui a Motul A comer huevos motuleños Al mercado Y estuvieron Deliciosos Y cabe recalcar Que jamás había yo ido A Motul A comer huevos motuleños Nunca Los había yo comido En 20 mil lugares Aquí en Mérida Pero nunca había tomado La molestia De ir a Motul A comerlos Y no mames Increíble No coman abajo Coman arriba En el segundo piso Doña Comienza creo que con E El nombre y lugar Se los voy a dejar acá Lo están viendo ustedes De verdad No mames Me acuerdo que eras vegetariano ¿Qué pasó? ¿Por qué lo dejaste? Por muchas razones No la verdad En realidad fue una nada más Que by the way De hecho tengo un video Sobre esto Y te voy a dejar el link Aquí abajo en la descripción De por qué dejé de ser vegetariano Pero básicamente fue porque Mi vegetarianismo Me estaba ocasionando O ciertos alimentos Me estaban causando piedras En el riñón Porque estaba yo comiendo Muchos alimentos ricos En algo que se llama Oxalato El oxalato se encuentra En las espinacas En la berenjena En las nueces Almendras Cacahuates Bla 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 Y pues estos eran alimentos Ah en los frijoles Si no estoy mal Y en otras verduras Pues estos eran alimentos Que yo estaba consumiendo A grandes cantidades Porque era literal Lo único que yo comía Y pues me estaba dando En la madre Entonces tuve que adoptar Una dieta baja en oxalato O al menos eso es lo que intento Pero el cambio más grande Fue en cuestión de la proteína Comenzar a comer carne de nuevo Porque pues no iba a ser vida Nada más comer de que huevo Como proteína O sea no invento O sea mis opciones Se redujeron de un 100% A un 25% De las cosas que podía comer Entonces yo dije Um Hell to the fucking no Y M aquí ¿Me gustaba ser vegetariano? Sí Mucho ¿Extraño ser vegetariano? Sí A veces ¿Extrañé la carne? No en ese momento Pero do I love it? La verdad sí ¿Tuviste alguna complicación En tu transición de vegetariano A carnívoro? Ninguna Es que es ninguna Hasta miedo me dio Porque yo decía Obviamente me van a hacer Un lavado de estómago Obviamente Me van a tener que abrir Y lavar No tuve absolutamente Ningún problema Una amiga de hecho Que es nutrióloga Me dijo Gabriel Estuviste comiendo carne Como 23 años de tu vida El cuerpo tiene memoria Y yo entiendo Que a lo mejor Me pudo haber caído Un poco pesado Pero la verdad Es que pues cada organismo Es muy distinto Y a mí No Yo sé Yo de verdad No tuve ningún problema Y miren que yo pasé De una cosa súper Light A una cosa súper nefasta Porque la primera vez Que yo volví a comer carne Fue un Subway Con jamón de pavo Ok Entonces yo dije Bueno un poquito Entonces le dije al muchacho Que joven Una lasguita por favor Y pues nada No me pasó nada Lo disfruté Yo dije ok Está bien No me provoqué No me dio asco No nada Luego al día siguiente Me acuerdo perfecto Volé a los Estados Unidos Ahí me encontré con mi familia Porque teníamos un viaje familiar Y estábamos en un restaurante Y yo no les había dicho Que ya estaba comiendo carne Después de casi 10 años Y de la nada pedí Un filete de pescado Perfecto Me sentí muy bien Y como yo veía Que me sentía muy bien Al día siguiente Que estábamos en un centro comercial Pues pasé al food court Al área de comida Y mi vidita Vi pan de expreso Y yo dije Ven acá Todos esos lugares de comida Como China Cajún Y todas esas cosas Yo me acuerdo Que tenían un pollo Agridulce No llego allá Y le digo Me das pollo Agridulce Con arroz Mi vidita Como agua Pasó por mi cuerpo Mala La verdad Ya lo extrañaba Se sintió muy rico Y pues ya He hecho todas las preguntas Y comentarios que tengo Para ustedes el día de hoy Cuídense mucho My beautiful mouth I love you I love you hardcore Que oso que haya Determinado literal Con mi celular así O sea de verdad No hay seriedad No hay seriedad Esto no Cuídense mucho Y yo los veré En el siguiente video Bye fuck time Bye fuck time